Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Un menor de 14 años de edad, originario de Valle de Santiago, perdió la vida a causa de coronavirus en Guanajuato. Junto a él, otras 35 personas más no lograron recuperarse, de las cuales solo 7 se encontraban vacunadas contra el virus, al menos en una dosis. Con estas víctimas recientes, el Estado acumula 13.219 defunciones. Por otro lado, se sumaron 348 casos más confirmados al virus en Guanajuato, por lo que el acumulado suma 192.888 en 20 meses de contingencia sanitaria. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, 127 nuevos casos fueron identificados en León, 64 en Celaya, 26 más en Irapuato, 15 en San Miguel de Allende y 13 más en Salamanca. Son estas las ciudades con más casos. De forma general, actualmente suman 2.358 casos activos al virus y 762 que permanecen como sospechosos. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Lo que sí pedimos es que se mejore, porque a mí como guanajuatense me cuestionan mucho el tema de seguridad a todos los empresarios. Y les hemos dicho que tengan confianza, que la seguridad está aquí, que tenemos una buena relación con las autoridades, que estamos trabajando. Pero sí es un tema. Lo que puedo decir es que es un tema. Pedimos que reforcemos, pero muchos sabemos que tiene que ver en el ámbito federal y es donde pedimos que no dejen a Guanajuato de proteger. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, José Abuga Berandonie, señaló que ya han solicitado mayor seguridad tanto a la federación como en Guanajuato en las carreteras. Reveló que hace un mes un tráiler con plantillas de su empresa de calzado fue asaltado con alrededor de 40 mil dólares. Contó que ahora en la representación de la Confederación de Cámaras Industriales le cuestionan sobre lo que ocurre también en Guanajuato, aunque negó que esto desestime las inversiones por llegar. El empresario participó en León durante la inauguración del Congreso Lumex en Poliforum León. El secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, aseguró que parte del operativo para el Festival Internacional del Globo, que se llevará a cabo a partir de mañana, incluirá alcoholímetros y un centro de comando con separos para quienes cometan faltas administrativas. Además, señaló que para vigilar la zona se contará con 940 elementos de la Secretaría de Seguridad, entre policías, tránsitos, bomberos, protección civil, cadetes y juzgados cívicos. Bravo Arrona pidió a los visitantes evitar ingresar bebidas alcohólicas y aseguró que ya tienen zonas donde, año con año, la ciudadanía intenta ingresar este tipo de bebidas embriagantes. Asimismo, refirió que quienes vayan a los conciertos acudan con tiempo porque habrá revisiones para constatar que no ingresen ni con bebidas ni con armas. Aunque este año no habrá campamentos, la Secretaría de Seguridad vigilará que no se queden personas al cierre del Parque Metropolitano posterior a los conciertos y espectáculos. Consulta los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.